Hola, yo soy Daniela, voy a dejar este video a la suerte, o sea, como me vaya saliendo, no planeé nada, lo estoy hablando así como va saliendo, que es algo que a mi me cuesta mucho trabajo, pero tengo que ir mejorando en esto. Bueno, posiblemente en mi cuenta lo que han visto más de mi ustedes, o principalmente, son videos donde salgo cantando, por ahí hay uno de Johnny Depp y otro de José José, que son cosas que yo subo y, no sé, se me hicieron lindos los videos y ya. Bueno, yo quiero compartir con ustedes próximamente una línea de videos donde hable de lo que son productos y maquillaje, o sea, típico, ¿no? Típico los videos esos, pero yo he estado viendo y pues me agradó la idea, ¿no? De compartir lo que son mis experiencias con esto del maquillaje. Últimamente se me han acumulado muchos productos, muchos, muchos productos y pues me gustaría compartir en qué forma me han ayudado a mí y tal vez les puedan ayudar a ustedes y pues es una buena herramienta porque yo hago lo mismo, yo me ayudo con los videos que veo en YouTube y todo eso y es lo que me ha llevado a mí a conocer algunos, alguna clase de productos, vaya. Y, bueno, a partir de lo que es enero del 2011, que ya estamos a unas semanas de que empiece el 2011 y ya tengo mis deseos y todo eso, bueno, ya, me desvío un poco del tema, no quiero divagar mucho. Y, bueno, yo quiero empezar este año haciendo tutoriales de lo que es maquillaje, compritas, mostrándoles mis productos y todo eso, productos que, no mis productos, productos que yo he comprado y que me han funcionado, que no me han funcionado, no para hacerles mala publicidad y esas cosas, sino como en cierta forma advertir a ustedes que me están viendo que pues eso no funciona y no les vaya a pasar lo mismo que a mí o quién sabe porque pues cada quien es diferente y a cada quien le funcionan las cosas diferente. Y, bueno, prácticamente eso era todo lo que quería decir. Este es como un anuncio. Voy creciendo en esto de los videos. Yo, la verdad, no les sé mucho, ni siquiera el programa de la computadora, apenas estoy viendo, o sea, a ver, por ejemplo, los videos donde canto, los subo así nada más. No le muevo mucho, la verdad, si acaso el tamaño del video y la luz y esas cosas. Es todo lo que les sé. Y, pues, quiero ir aprendiendo. Quiero ir teniendo más fluidez en la palabra, ser más espontánea y todo esto. Y, pues, voy creciendo conforme subo los videos. Conforme subo los videos voy a ir creciendo. Cualquier sugerencia de audio, de que hablo muy rápido, de lo que sea, está lo de los comments. Y, si me quieren ayudar, también pueden ponerle ahí. Y, pues, si veo que esto está funcionando, voy a empezar a subir más videos y más videos. Y, más ahorita, me he inclinado a esto porque como salí de vacaciones y tengo bastante tiempo libre, pues, por eso me llamó la atención la idea, porque me la paso viendo de esos videos. Y, bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Y, pues, sí, que me ayuden de esa forma, con los comentarios y todo esto. Y, este... Posiblemente batallen en subir videos, porque de mi casa el internet está demasiado lento. Y tengo que tener mucha paciencia. Lo dejo en la noche cargando y en la mañana corro a ver si ya está. Pues, sí, ya terminé de cargar el video. Y, bueno, este... Creo que es todo. Y, bueno... Listo. Hasta luego. Y, por último, la imagen que está como default de la cuenta, de lo que se llamará Miss Sparrow, te cuenta. O sea, para que no te cuente. Ok, ya, pues. Basta de mis bromas. ¿Mis qué bromas? Bueno, este... Bueno, esa imagen la tengo como... Porque no sé yo qué tracos a poner. Sí, está obvio que la foto, pues, está acá. Acá muy vanidosa. Pero, pues, no sé si la voy a dejar. El lema de la cuenta va a ser... Miss Sparrow te cuenta. O sea, me falta el... Es como que Miss Sparrow... Pues, no. Se me hace demasiado largo. Entonces, Miss Sparrow te cuenta. Para que no te cuenten. Y ese es el lema de la cuenta. La imagen está a discusión todavía. Y, bueno, ahora sí me despido. Eso era todo. Así rapidito.